Pegasus 51 a la vista Sí, puede que un día una nave enviada por el hombre descubra un nuevo planeta y sus tripulantes nos digan si es habitable Habitado ¿Habitado? Probablemente, pero por seres muy diferentes Mientras tanto no tenemos más que un planeta Una sola tierra y va siendo hora de que la cuidemos más de lo que lo hacemos A la tierra le hicieron falta 5.000 millones de años de actividad orgánica para crear al hombre sus condiciones de vida En 50 millones de veces menos el hombre ha cambiado el orden biológico se quiere apropiar de todo y solo le devuelve a la tierra sus desperdicios obligándola a digerirlos Tiene que cesar esta locura Debemos encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades y las posibilidades de nuestro planeta La armonía debe volver Vosotros Vosotros un día seréis adultos y podréis contribuir a salvar nuestro planeta Pero de esto ya os hablaré en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!